¿Viste las noticias? Va y justicia a todo el mundo que estamos creando supersoldados. Y Taggart está en el centro de convenciones, apremiando a la ONU a investigar. ¿Y es verdad? ¡Claro que no! Salvo el tifón, ¿no? Y unos contratos de defensa. ¿Qué? Sin olvidar que secuestraron al equipo de Megan justo antes de que su investigación se hiciera pública. ¿Cómo explica eso, jefe? Yo quería que la gente lo supiera. Megan estaba a punto de hacer historia. Algo que habría catapultado a esta compañía al primer puesto de Fortium 500. Sus secuestradores lo sabían. Sabían exactamente a dónde nos llevaría su investigación y se negaron a que nadie más tuviera ese poder. ¿Nadie más? El Aysa tenía razón, sabe más de lo que me había dicho. Tenía sospechas. Pero esa gente son como fantasmas, siempre en la sombra, escondidos entre mentiras y marionetas. ¿Quiénes son? Un nombre no significa nada. Utilizan cualquier acorde con sus intereses. A veces son los masones. A veces el grupo Bilderberg. Están metidos en las iniciativas de cualquier corporación, organización o gobierno que haya definido la sociedad moderna. ¿Me habla de... ¿Los Illuminati? No es broma. Esa organización opera al margen de la sociedad utilizándola. ¿En serio? ¿Para qué quieren los Illuminati al equipo de Megan? Ya te lo he dicho. Megan encontró una manera de hacer los aumentos seguros para todos nosotros. Para que todos fuéramos como tú. ¿Cómo yo? Como... Más que humano. Tenemos que recuperarlos, Adam. ¿Dice que Taggart está hablando en el centro de convenciones? El muy hijo de puta ni me ha invitado. Sandoval, su ayudante, está metido en esto. No sé dónde está Sandoval, pero Taggart sí. ¡Adam! Has de llevar esto con delicadeza. No sabemos si Taggart está involucrado. Y no nos podemos permitir otro varapalo. Confío en ti para este caso.